¿Qué tal? Bienvenidos al canal de nuevo. Hoy día vamos a hablar de la inerrancia bíblica, de qué es esta doctrina realmente que enseña, por qué es importante la inerrancia bíblica y cuáles son algunas de las críticas comunes que se le hacen. Y comencemos por definir qué es la inerrancia bíblica. La inerrancia bíblica es la afirmación de que la Biblia, en su conjunto, es verdadera e infalible en todo lo que enseña. Y aquí es importante desmenuzar un poco las variables de esta definición. La primera es en su conjunto. Cuando hablamos de la inerrancia bíblica estamos hablando de que la Biblia enseña verdad cuando se comprende toda la Biblia, es decir, en el contexto intrabíblico y extrabíblico. Es muy fácil tomar un versículo, sacarlo fuera de contexto y pensar que eso es lo que enseña la Biblia. Eso no es así. La inerrancia bíblica se entiende a la luz de toda la Biblia. De lo contrario es muy fácil crear energías. Por ejemplo, los unitaristas que no creen en la Trinidad toman Deuteronomio 6.4 donde dice que Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, dicen ahí está, eso desmiente la Trinidad. Pero están sacando ese versículo del entendimiento de la naturaleza de Dios en toda la Biblia. Entonces por eso caen en esa herejía. Es por eso que es importante esta primera variable de la Biblia en su conjunto. La segunda variable es esta de en todo lo que enseña. Esto es distinto y hay que distinguirlo de en todo lo que dice o en todo lo que menciona. Hay veces que la Biblia cita a personas que están mintiendo y luego eso es una lección para algo distinto, para algo adicional. Entonces no porque la Biblia cite a una persona que miente está avalando o validando su afirmación. Y esto se ve desde Génesis cuando la serpiente miente y da una mentira a medias. La Biblia no está diciendo que la serpiente que es el diablo haya tenido razón. Simplemente lo que está haciendo es mostrar una mentira para dar una lección. Porque la lección general de la Biblia es la caída del hombre en pecado y por lo tanto el único camino de redención a través de Cristo. Y para comunicar este mensaje se usan distintas formas de comunicación. Y la tercera variable es que la Biblia es verdadera e infalible. Esto con respecto tanto a los temas doctrinales como a los no doctrinales, como a las verdades que se comunican del mundo que vemos. Hay verdades que son más fáciles de asociar o de automáticamente decir, ok, sí, esto es verdad, como las enseñanzas de fe. Pero hay otras que a veces algunos cuestionan o critican, como por ejemplo la historicidad de Adán. La Biblia enseña y dice que Adán vivió 930 años. Si creemos en la herancia bíblica, necesariamente tenemos que aceptar eso como un hecho histórico. Porque no tenemos elementos para poder inferir o sostener que eso es un elemento lírico o un simbolismo. Además que Adán tiene una implicancia en Jesús porque si negamos a Adán como personaje histórico, negamos la genealogía que le sigue y por lo tanto la de Jesús. A lo que voy es que la inerrancia bíblica también abarca los temas doctrinales como los no doctrinales. ¿Por qué nos debe importar la inerrancia bíblica? En realidad porque es la única forma en que podemos verdaderamente entender y comprender y aceptar las enseñanzas de la Biblia. Por ejemplo, si yo creo en la inerrancia bíblica, yo voy a buscar lo que la Biblia me enseña sobre cierto aspecto de la vida. Por ejemplo, sobre el pecado. Alguien que cree, como yo, en la inerrancia bíblica va a buscar, ok, ¿qué dice la Biblia sobre el pecado? Y todo lo que diga lo voy a aceptar como verdad. Y esto incluye verdades como que toda la humanidad está bajo el pecado, que todos estamos destituidos de la gracia, que la paga el pecado es muerte. Todas estas cosas son afirmaciones que hace la Biblia sobre el pecado. Y si yo creo en la inerrancia bíblica, voy a aceptarlas como tal. Pero si yo no creo en la inerrancia bíblica, probablemente voy a desestimar algunas enseñanzas, las que me sean más incómodas, y voy a reemplazar eso, esa autoridad de la Biblia, con algo más. Probablemente con algo que parezca válido, como por ejemplo, cómo actuaba Jesús frente a los pecadores. Y lo que usualmente sucede es que la gente se enfoca en, oye, pero Jesús se sentaba con pecadores, con prostitutas y publicanos. Ahí lo que estamos haciendo es desestimando un enfoque y sobre enfocando otro. Ahora, los que ya tienen más tiempo en esto se habrán dado cuenta que en realidad ambas vistas son necesarias. El tema es que al negar la inerrancia bíblica, usualmente se abandona una, y usualmente se abandona la más conflictiva con nuestra naturaleza. En cambio, aceptando la inerrancia bíblica, realmente tomamos ambas cosas y no negamos parte de la escritura por pura conveniencia. El segundo motivo por el que es importante la inerrancia bíblica es porque la inerrancia bíblica es el corolario o es la doctrina hija de la inspiración divina de las escrituras. Entonces, si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, es la palabra inspirada por Dios, es este Theoneustos en donde Dios inspira a los autores de la Biblia a escribir su palabra, necesariamente tenemos que creer que es inerrante. De lo contrario, Dios no inspiró ciertas cosas o la inspiración no fue plenaria y ahí usualmente comenzamos a abandonar ciertas doctrinas nuevamente que nos resultan complejas o que nos resultan inconvenientes. El tercer motivo por el que es importante la inerrancia bíblica es porque es la forma en que sostenemos ese lugar de máxima autoridad de la Biblia en la vida del creyente. De lo contrario, si la Biblia se equivoca en ciertas partes, ya no podría tenerse el lugar de máxima autoridad, porque no es infalible, no es inerrante, se puede equivocar. Y lo que suele pasar es que ese lugar de máxima autoridad lo suele ocupar alguien más, sea la experiencia, sea el razonamiento, y es así como tenemos las teologías liberalistas o las teologías de la liberación y sus hijas que son la teología gay, queer, feminista, que no afirman la inerrancia bíblica porque de hacerlo estarían yendo en contra de su propia doctrina. Entonces tienen que abandonar esa creencia, esa doctrina, para poder sostener sus posiciones teológicas. Y es así como se llega poco a poco a las herejías y a las sectas. Tenemos el unitarismo que niega la Trinidad porque nuevamente no comprende la inerrancia bíblica a lo largo de toda la Biblia. Tenemos el universalismo que no acepta ciertos pasajes de la caída total del hombre, sino que el hombre se puede redimir a sí mismo. Igual con los testigos de Jehová y los mormones que no aceptan la Trinidad, no de la forma cristiana, a pesar de que ellos sostengan que son cristianos, no lo son. Todo esto porque se suele abandonar esta doctrina de la inerrancia, se suele abandonar esa cualidad de la Biblia como palabra de Dios inerrante, infalible, confiable. ¿Y cuáles son algunas de las críticas comunes que se le hacen a la doctrina de la inerrancia? La primera es que se dice que sí, los manuscritos originales eran los inerrantes, pero hoy en día la Biblia ha sido modificada mil veces, cambiada, entonces ya no es confiable. Y como escuché alguna vez, esto sería un muy buen argumento y sumamente válido si no tuviésemos más de 11 mil manuscritos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento que prueban que la Biblia no ha sido modificada de forma esencial a lo largo del tiempo. Lo que tenemos son variantes sexuales, tenemos variantes entre el 3 y el 5 por ciento, pero que número uno, no son de doctrina fundamental. Y número dos, que haya un pasaje que estaba en un manuscrito más tardío, pero no en uno más temprano, no niega la inerrancia bíblica, porque la Biblia en su conjunto sigue enseñando verdad, sigue guiándose a la verdad y no enseña doctrina que lleve a herejías o a mentiras. Lo que sí tenemos es que el texto tiene limitaciones, esto porque el texto, si bien es palabra de Dios, sigue siendo escrito por seres humanos, entonces tiene esta naturaleza dual que nos obliga a aceptar que el texto tiene limitaciones, tiene limitaciones, pero que nuevamente no guían hacia el error. La segunda crítica común que he escuchado es que cómo vamos a creer en inerrancia bíblica si es que la Biblia enseña que hay que apedrar a las mujeres, la Biblia está de acuerdo con la esclavitud y todas las diferencias culturales que vemos, sobre todo en el Antiguo Testamento, con el siglo XXI. La respuesta a esta crítica es relativamente sencilla porque hay que recordar de que la inerrancia bíblica habla de enseñar verdad en toda la Biblia. Entonces, esto significa nuevamente en el contexto intrabíblico y en el contexto extra bíblico. Cuando entendemos estos versículos en su contexto cultural y a la luz de todas las escrituras vemos que la Biblia no enseña lo que estas críticas usualmente afirman de apedrar mujeres o de estar de acuerdo con la esclavitud. Son enseñanzas culturales para un contexto específico porque algo pasaba ahí alrededor. Y la última gran crítica es cuando se suele decir que ser cristiano es seguir a Cristo. Entonces, por lo tanto, preocuparse de temas como la inerrancia bíblica o del lugar del texto en nuestra vida es por las puras, porque lo importante es seguir a Cristo y sus enseñanzas y su ejemplo y su vida. Si alguna vez escuchan esto, mi opinión es que salgan corriendo, porque esto es una enseñanza del libro de texto de todas las sectas o los movimientos proto sectarios, como algunos le llaman, porque inmediatamente después de afirmar esto van a buscar enfocar un aspecto específico de la Biblia y abandonar el resto. Un ejemplo clásico es lo que dice, bueno, Dios es amor como los universalistas. Entonces, como Dios es amor, todos nos vamos a salvar. Entonces, hay que enfocarnos en eso nada más y se abandona el resto de la escritura. Cuando lo que vemos en la práctica, si hablamos de Jesús y de seguir sus ejemplos, Jesús pone la escritura en un lugar muy, muy alto. Él mismo dice, la escritura no puede ser quebrantada, no puede ser violentada. Y cuando vemos en su momento más difícil en la crucifixión, justo antes de morir, cuando dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Lo que está haciendo es citar el Salmo 22. Es decir, en su momento más duro, en el momento más difícil de toda su venida a la tierra, vemos que cita la escritura. Entonces, ¿cómo podemos afirmar de que la inerrancia no es importante o que la escritura no tiene ese lugar tan importante en la vida de un creyente cuando Jesús mismo lo hace? Y si bien la Biblia no es sistemática con respecto a sus características, vemos que Pedro nos dice que tenemos en la escritura la revelación más segura, más confiable. Y es como esta antorcha que alumbra en lugar oscuro. Entonces, no podemos restar la importancia a la escritura, a la Biblia. Ahí tenemos toda la revelación de Dios para el hombre. Entonces, si alguien viene y les dice, yo tengo una revelación especial de Dios, yo no sé de negar las revelaciones o las experiencias personales, pero no pueden contradecir la Biblia. Eso es simplemente una herejía. Entonces, en conclusión, la inerrancia bíblica es esta doctrina, es esa enseñanza que nos ayuda, nos apoya a colocar a la Biblia en este lugar tan alto, tan especial como Jesús mismo lo hacía. Y es una consecuencia, es una hija, es un corolario de la doctrina de la inspiración divina. Entonces, espero que este video haya sido útil y si les gustó y les aportó valor, denle like y suscríbanse para seguir aprendiendo más de la Biblia.